Cuenta la gente allá en el paro, lo sucedido entre los hermanos. Cuando el bolilla de la jornada, agua y comida jamás se encontraba. ¡Vamos, Kino! ¡Cállala! Cansando un día de soportarla, la lleva al monte para castigarla. Con triste grito busca su hermano, la cuide se llama y vive penando. A sus reclamos los llevo el viento, y en su garganta que cumple y lamento. Sobre de un árbol ella esperaba, mientras hermoso de allí se alejaba. De esta leyenda no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse. Con un triste grito busca a su hermano, a quien se llama y vive penando.